Esto no fue casualidad Quedé juqueado con tu piel Me he vuelto un adicto Tenerte lejos no lo resisto Solo tengo imágenes tuyas sin ropa Llegémonos a llevar por las notas Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby You, baby Te amo después Siempre que me emborracho Tú me apoye a amarte otra vez Pa' ser loco como ese día en Cali Qué chimba sería Tú y yo haciendo fresquerías Tu cuerpo y mi cuerpo Pide más Esto es pepepe pa' pasarnos otra vez Pa' tirarnos un T.B.T. Dímelo, man Si nos vamos pa' pancay Terminamos en el click que agoté Siempre te tengo en mi mente moviéndote Volviéndote a los labios, volcándote Y tú sabes lo loco que me trae Y me encanta tu volta Y por eso pienso en usted Tiene claro que tu parte de abajo me encanta Cuando con pasión lo llevo a la garganta Conmigo eres mala con el otro santa Las posiciones que quiero darte son tantas Ya no me pongo pa' nadie Y estoy pa' ti Vuelve pa' casa que dejaste los pantitos Sin detalles sabes cómo te hago sentir Y de más está de sí Imagínate en mi cuarto yo my queen Yo tu king Como el side del matre que tengo pa' que romperle spring Yin-Yang con ese son tan hilo y bustín En los tacos que rico huele ese body cream Amin Muchos besos, más tú sabes de eso Tú no eres pa' bajar queso Me da un escalofrío, me deja queso No sé cómo interactuar, tampoco cómo empiezo Estoy condenado a ti, de tu cuerpo soy preso Es que tú eres bonita, bonita shorty Solo por tenerte, baby, I'm so lucky Tu vestida y ya quiero quitarte el traje Llegarla a mi casa pa' que empiece el party Buena bici, Jerry D Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Hey, papi, soy tu tortura A veces cuando llaman yo me hago la dura Pero confieso que yo no aguanto Desde hace tanto Que te estoy imaginando en mi cuarto Haciéndole a lo alto Toma la parte que yo te lo parto Mientras tanto aprendemos unos cuantos Baby, usted es mío Y ya soy total, ya soy de tus seis Dime tú qué es la que hay If you call me I'll go right away Yo te como y por el aire Gente pa' mi cuarto pa' besarte todita Tú tienes esas cosas que las ganas me quitan Chiquitita, ay, qué rica Hagamos lo que hicimos en la primera cita Lo que levantamos y hicimos en el lobby Después en la cama montamos un party Fuiste salvaje como en un safari Cerramos la noche con botella y maris Ay, mami Siempre estoy pensando en que tú vuelvas Créeme como tú, no hay ninguna que me envuelva Si quieres picante, soy el mexa que te quema Lo que pasa en mi cuarto Y en mi cuarto se queda, nena Imaginando tú y yo en mi cuarto Solo haciendo estupideces Prendimos una par de veces Si no te veo en la nota aparece Baby, como tú ninguna Hicimos lo que hicimos, me hay debajo de la luna Y no pudimos aguantar Las ganas de experimentar Cuando estuvimos solos Hicimos de todo Yo ni me controlo Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Yale, yale Kater Me hiciste ajo, baby Mariah, baby AJP Buenavichu Randy, no estás crazy Neneto Kildo Mi fan Play music Kuna Me la T Recite Gracias.